Me duele, me duele el corazón Cuando condeno, me da miedo Saber que la que quiero, que no es mi amor Y lucho en contra de mis propios sentimientos Sé que me la menciona una razón Sé que soy culpable y no lo quiero ¿Por qué será que me enamoro de quien no entiendas morarse? ¿Por qué será que cuando encuentro y que el amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco del camino? ¿Por qué será que cuando encuentro y que el amor es siempre tarde? O por qué será que es cuando encuentro y que el amor es siempre tarde? ¿Por qué será que cuando no encuentro y que el amor es siempre tarde? Me duele saber que solo somos médicos Y a veces, a veces con mi alma yo te digo Todo lo que siente el corazón Todo lo que lleva dentro mío ¿Por qué será que me enamoro de quien no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco dueño en mi destino? ¿Por qué será que cuando amo, repito todo el camino? ¿Por qué será que cuando amo, repito todo el camino?